¡Aquí está! ¡Solny Mendoza y el grupo! ¡Salud, salud! ¡El bloque de Coata! ¡Dónde está la mancha de Coata! ¡El bloque de Coata! ¡Leváte la mano! ¡Al estilo de Sondimentus! ¡Arriba, arriba! ¡Sonidos y contreras! ¡Tú desde la mancha más alegre! ¡Para Will Music! ¡Por favor! ¡Juliaca Parú! ¡Vamos arriba! ¡Nos cantamos Juliaca! ¡Saluda arriba la cual va a ser! ¡Ven usted! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rita, rita! ¡Uh! ¡Y esa es una felicidad! ¡Avencido y Sondimentosa! ¡Vamos a cantar la chorita! ¡Y el truco! ¡Ah! Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sorso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi padrecita, como llora de irme a sufrir Perdóname mamita, algún día me olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué puedo hacer Debo ser un sorso de llorar por tu amor Debo ser un sorso de llorar por tu amor ¡Arriba! 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 ¡Señoras y señores! ¡Arriba! 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 Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sorso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Sabiendo que no me amas Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen, olvida esa mujer ¡Arriba! 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 ¡Arriba la marcha más ayer, arriba la marcha más ayer! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltime entonces en el lugar! ¡Vamos arriba! ¡Y suena lucha! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Oye chiquita! ¡Vóvete, vóvete, vóvete! ¡Vóvete! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Vamos! ¿Cuántos hombres han derramado lágrimas escuchando este tema? ¿Cuántos se han recordado su realidad?